Indefectiblemente, el 7 de julio, en sesión de consejo, se verá la vacancia solicitada contra el alcalde David Rosales Tinoco. Es acorde a los plazos preestablecidos y normatividades del Jurado Nacional de Elecciones, reveló la regidora provincial, Zarela Trinidad Poma. Después de recibir la comunicación del Jurado Nacional de Elecciones, el gerente municipal el día de ayer ya nos informó de cuáles han sido los trámites, se han notificado las partes. Se está haciendo mayores interacciones también al respecto, porque hay temas que se tenían que considerar. Y el día lunes probablemente, o más tarde del día martes, es el plazo en que a nosotros los regidores nos debería llegar la documentación completa, para ya el día viernes escuchar a las partes y verificar las condiciones en las que se está presentando y también los argumentos que tienen ambas partes, tanto solicitante como... Indicó asimismo que en el lapso de estos días se está solicitando información del que solicitó la vacancia y a que no se tiene domicilio real si es vecino de la provincia de Huaraz para notificarlo y esté presente en la sesión de consejo para que se sustente su solicitud de vacancia. Exacto, porque el domicilio que ha mencionado su solicitud corresponde a las instalaciones del jurado electoral especial que se mencionó acá en Huaraz. Y por ahí, por las inmediaciones, los vecinos no lo identifican. Entonces, eso impide la notificación personal, pero también es sugerido de que se inclinicen todos los medios para poder llegar al solicitante, ¿no? Y pueda también ejercer su derecho a la defensa y mejor sustentación. De repente también, si es que así lo cree conveniente, es en ese momento porque, bueno, también es el derecho al señor alcalde de poder ejercer su derecho a la defensa y puede hacer las réplicas. En caso de no encontrar la ubicación del solicitante, porque sabemos que incluso radicaría en Caraz, ¿se va a proceder igualmente a la sesión de consejo para la vacancia? No, igual se va a llevar a cabo la sesión de consejo. Ya estamos convocados, vamos a estar y ahí lo que vamos a verificar es todos los medios por los cuales se ha intentado la notificación personal.